El noticiero es informativo de la semana con su carnalito Plano Turque y Torce aquí desde la asqueros pizza. Fein y Palacio ya tiene nuevo novio y es venezolano. Pensé que se iba a quedar con el trofeo. A tío Juan Caldera le quitaron la visa en Estados Unidos para andar haciendo el ridículo. Se puso a cantar en un estadio de béisbol y lo sacaron. A gusto López y la Biblick se van a subir a la pelea de belleza. Mejor se para andar un bestito. El señor y la señora Wally están rifando un viaje a Costa Rica con todos los gastos pagados. Uy, no me llevan, que sea la cajuela. Sigan nosotros en otro TikTok y lo vamos a dar aquí abajo. ¿Qué? No se pueden perder el viaje a Costa Rica que estamos rifando con todos los gastos pagados. ¡Burra, gamus! ¿Y por qué a nosotros nunca nos invitan a Costa Rica? Dimensión Costeña, ¿se se presenta en Crofisa? Tú, lulú, 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 ba, sanda, chalamere, blá, blá, blá. Y en internacionales, desinformativos, Gritian Nodal y Ángel Aguilar quieren demandar a los Rosas de Guadalupe. Por lo menos a los Rosas de Guadalupe y no a los de Juana Lupe. Deportes disinformativos de la semana. Se cancela la pelea de julio con las Flavio. Dicen que a las Flavio le tenía miedo. ¿Todo ahora te vas a conocer el cinema? Vos, como loco, tan loco, ¿eh? Tan loco se pelea de frijoles. Ricardo Mayor, Carreta, Archie TV. ¿Quién? ¿Cafeteja quién? Hasta aquí les desinformación de su carnalito, El Tochi. Con su carnalito, Planeturque. La libra de queso no ha subido de precios, pero de los ratones sí. Este espacio fue patrocinado por... Lleros Pizza, la mejor pizza de Managua. Semáforos del Pochita Palacio y los Cuargos del Norte. Te jorea la visión para vestir tu mejor opción. Semáforos del Colonial, una cuadra abajo, un y medio largo. Proquiza, frente al Colegio Cristo Rey en los semáforos. El tío Juan Caldera me dio un bonito de 300 pesos por la música que le hicimos. Y yo nos venimos a Happy Taco. Con estos 300 pesos nos compramos dos órdenes de taco de rey y cerdo. Y una gaseosa que la debimos entre los dos porque ya no nos ajustó. La orden de taco cuesta 140 Córdoba. Jake, la de Ragamuf y Mía, más la gaseosa, 300 paritas. Happy Taco está ubicado en los semáforos de la Mía Gutiérrez, 600 metros arriba. Atienden de las 5 de la tarde a las 10 pm. O de Ragamuf, es lo que te dio Tochi. Compras una torta del Chavo, solo estás esperando que yo te envíte.